¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la escudería Ferrari, mi escudería favorita de la Fórmula 1 porque Ferrari prepara su última gran actualización para el Gran Premio de Japón y bueno, la escudería Ferrari se centrará la mayoría de su esfuerzo en el auto del próximo año 2020 y bueno, ¿qué les parece si hablemos de aquello? Bueno, la Fórmula 1 se va acercando a su final de temporada y cada vez más los equipos se van centrando en que las fábricas vayan redirigiendo sus esfuerzos en los autos que van a estar en 2020 y bueno, especialmente en los casos de los equipos que más sufren en la parrilla pero al parecer será el caso de la escudería Ferrari tras la carrera de Japón de este fin de semana el equipo dirigido por Matías Binotto está preparando una última gran actualización del SF90 Ferrari pero será la última de la temporada ya que en Maranello van a centrarse en dedicar la mayor parte del tiempo al auto 2020 sabedores de que el título de piloto y de constructor está lejos de que se alcance para ellos y bueno bueno, todavía hay opciones pero van a necesitar que Mercedes falle en varias carreras para tener alguna opción real y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao